El día que tuvimos hace poquito la oportunidad de cantarse la persona, al autor, a don Saulo Serrano, el requinto, el donador de los Tres Diamantes, él escribió esta hermosísima melodía que grabaron los grandes y se llama Desde el Cielo. Sí, ahí estuvimos, ahí lo vimos. Desde el Cielo Y así que pasante, me brilleando por no darte amantura. Y ahora que me alejo, ahora que me alejo, a mi me dejó un grito y yo no te amaré en ningún repito mío. Hoy es solo en mi noche, y si en el campo, en tu vida y en la vida es un cerro Es que es mi recuerdo que te alumbra el alma desde allá del cielo No te haré, no te haré, ningún rebroche Hoy es solo en mi noche, y si en el campo, en tu vida y en la vida es un cerro Es que es mi recuerdo que te alumbra el alma desde allá del cielo Es que es mi recuerdo que te alumbra el alma desde allá del cielo Es que es mi recuerdo que te alumbra el alma desde allá del cielo